Buenas gente, este video será extraño la verdad, pero a causa de un tweet que vi del desarrollador que le hizo el buff a Wukong, dando a entender que sería hora de enmendar ciertos errores, se me ha ocurrido expresar subjetivamente cómo creo yo que nerfearía a Wukong para dejarlo bien y al mismo tiempo nerfear lo que creo que le molesta a los desarrolladores sobre Wukong y lo que la gente supongo que abusa. Obviamente, dejo avisado que en ningún momento dijeron que le iban a nerfear per se, solo se me ocurrió hacer este video en base a los tweets que dije en pantalla. Lo que diré, no es nada oficial ni nada por el estilo, por eso digo que es subjetivo, solo una opinión. Ahora bien, a los desarrolladores de Warframe no les termina de agradar del todo las habilidades que solo se activan y hacen todo por uno de manera constante, al menos luego de tantos años de jugar me doy cuenta de eso. Recordemos los nerfeos del Miasma de Sarin, el Prisma de Mirage, el nerfeo de Magia en general, la Tormenta de Espada de Ash, el Cataclismo de Limbo, la Pacificadora de Mesa, el Mundo de Llama de Ember, etc. Todos apuntados a habilidades o kits que tienen demasiada potencia para que con un solo botón se pueda limpiar misiones como si nada. Ahora bien, supongo que el sobreuso de Wukong se da en base al clon de Wukong, su primera habilidad. El clon es muy potente, prácticamente inmortal si utilizamos el 2, y puede hacernos la misión mientras nos quedamos parados si así lo deseamos. Ahora bien, en mi caso, Aguu lo uso por su dinamismo, su clon me sería indiferente si está o no. Pero sé que la pereza de la gente haría que abuse del clon. Me imagino que eso hace que el uso sea desmedido, porque el resto de sus habilidades no están tan rotas como ninguna de las otras habilidades que ya tengan otros Warframes. Entonces, se me ocurrió una manera de nerfear ese modo de jugar de Set and Forget. Primero sería una reestructuración del orden de las habilidades, siendo que su clon es la parte más potente de su kit, pasarlo a la cuarta habilidad. Esto haría que no esté desbloqueado tan temprano, y además haría que uno tenga que gastar más energía para lanzarlo. Para acomodar este cambio, pasaría su exaltada a la tercera habilidad, y recuerden que Yildrain tiene su exaltada en la primera habilidad, así que no hay excusa para que otro Warframe no pueda tenerla tan bien antes que su cuarta habilidad. Luego, pasar el 3 a la primera habilidad, ya que nos brinda tanqueo, un taunt y un daño en área decente, lo que facilitaría la supervivencia del Warframe para los que recién comienzan a utilizarlo, y daría un rol más de taunteador, provocador, ya que se podría lanzar más seguido la habilidad. El 2 lo dejaría como está, probablemente le recortaría a la mitad la curación base al desplazarse, nada más. Ahora bien, luego de todo esto cambiaría algo más. Le daría un sistema de carga para el clon, lo explico. Con el cambio, ahora tendríamos una barra a la derecha del HUD, o quizás un porcentaje en el símbolo de la habilidad. Cada enemigo que eliminemos con la primaria, secundaria o melee, nos otorgará un 1% de carga. Cada eliminación realizada con su bastón exaltado nos dará 2% de carga. El clon solo se podría utilizar con un mínimo de 25% de carga. Ahora bien, esta carga es la vida del clon, del gemel. Cada segundo perderá 3% de su salud máxima. Esto hará que debamos estar eliminando enemigos de manera constante para ir recargándole la salud. Con este cambio, también se debería quitar la capacidad de curación del clon cuando utilizamos la segunda habilidad. Y habría que cambiar el drenado de vida debajo de la burbuja de los anuladores al doble de la cantidad base nomás. O sea, que pierda 6% de su vida máxima por segundo debajo de una burbuja de anulador. Esto entonces haría que debamos estar de manera activa eliminando enemigos para mantenerle la vida al clon. Además, recordemos que el clon también es vulnerable al daño de los enemigos, así que, bueno. Sería interesante seguir manteniendo al clon potente como es hoy día, pero más frágil. Y tendríamos el minijuego en que tendríamos que competir contra nuestro propio gemelo para mantener al mismo con vida. El detalle es que no sé si el juego podría discernir entre las eliminaciones que haga el clon con las que nosotros hagamos con el bastón. No estoy seguro si cuenta como eliminación con habilidad o como melee cuando uno elimina con armas exaltadas. Porque obviamente las eliminaciones del clon no deberían contar para su propia salud, sino el nerfeo no tendría sentido. Entonces, si el juego podría discernir entre el origen de las eliminaciones del clon con el resto de las habilidades, este nerfeo creo que sería el justo. Y bueno, ese es mi granito de arena para la situación. En ningún lado afirmaron que lo iban a nerfear, solamente con ese tuit se me ocurrió, o sea, onda, cómo lo nerfearía yo. Nada más que eso. O sea, vamos, después de ver esa tabla, el Warframe que más se utiliza, digamos que uno puede percibir que es más fácil bajar al que está siendo utilizado de más que subir a todo el resto. Ojalá en un mundo perfecto subirían a todo el resto y a Wukong lo dejarían como están, pero obviamente eso no va a pasar. Entonces, si lo van a nerfear, me gustaría que lo nerfeen de esta manera. Nada, seguro que lo nerfearán, pero bueno, dejo mis dos centavos como dicen por ahí. Y bueno, sin más que agregar gente, me despido. Compartan qué les parece esta idea de nerfeo. Si les parece que sería lo suficiente para que el Warframe no sobresalga tanto. Si es que realmente lo que podría molestar y lo que podría hacer que Wukong sea sobreutilizado es únicamente el clon. Que a mí me parece que sí, porque el resto del kit fuera del 2 no es nada especial. Y poco más. Sin más que agregar, me despido. Un gusto que me hayan oído y hasta luego.